Hola que tal amigos como están espero que estén muy bien El día de hoy vamos a continuar con la lectura del libro Robinson Crusoe Espero que las anteriores partes se hayan gustado y que también haya sido desagrado Muchas gracias por escuchar el video y comenzamos con la lectura Capítulo 5 Un diario humano y otro divino El 27 de diciembre maté a un cabrito, hiriendo a otro Al que después de atraparlo llevé a mi cabaña Le vendé la pata y lo cuidé tan bien que pronto estuvo sano, pudiendo correr como antes Se acostumbró tanto a estar conmigo que paseaba por el cercado y pasía sin intentar escaparse Esto hizo nacer en mi la idea de criar animales y domesticarlos A fin de procurarme alimento seguro cuando las municiones se me hubiesen agotado El 1 de enero de 1660 hizo mucho calor Pero salí con la escopeta por la mañana y al atardecer En la segunda salida, habiéndome internado en los valles que se extienden hacia el centro de la isla Encontré grandes rebaños de cabras Pero tan salvajes y urañas que me resultó muy difícil acercarme a ellas Dos días después, o sea el 3, empecé a construir mis murallas Cuidando de que la obra fuera muy sólida, pues siempre temía ser atacada Como ya he descrito dicha muralla, omito lo que al respecto dice el diario Tan solo indicaré que su construcción me llevó desde el 3 de enero hasta el 14 de abril Meses estos en que me vi contrariado por las lluvias Pese a ello, salía a diario a los bosques en busca de mi acostumbrada casa Salvo cuando la lluvia me lo impedía Un día de aquellos, mientras registraba entre los muebles Encontré un saco que contenía granos para alimentar las aves del barco Como el trigo que quedaba no valía nada por estar roído por las ratas Fui a sacudirlo junto a la empalizada a fin de ocuparlo en algún menester Esto pasó antes del periodo de lluvias del que acabo de hablar Y un mes después yo no recordaba nada de lo que había echado en aquel paraje Grande, pues, fue mi sorpresa cuando una mañana vi que asomaban en la superficie de la tierra unos pequeños tallos Los que primero tomé por plantar silvestres Mi admiración llegó a su colmo al ver que al cabo de algún tiempo aparecían 10 o 12 espigas de trigo maduro Tan bueno como el que creció en Europa y aún en la misma Inglaterra Es fácil imaginar que en la estación propicia recogí dicho trigo para volverlo luego a sembrar Pero el grano de dicha primera cosecha se perdió casi todo por haberlo sembrado en la estación seca Tuve que esperar 4 años para poderme servir de él Y aún así lo usé con prudencia, como te explicaré más adelante Además del trigo coseché también unas 30 espigas de arroz Las que conservé y empleé en igual forma Con la diferencia de que este último me pudo servir tanto para hacer como para guisar El 14 de abril, como ya llevo dicho, concluí de edificar la muralla Y el 16 terminé la escala con la que cruzaba la empalizada a falta de puerta de acceso En esta forma, nadie podía penetrar en el recinto a no ser pasando por encima de dicha empalizada Al día siguiente día de haber concluido tales obras, poco faltó para que las viera desplomarse Y haber quedado yo mismo sepultado bajo ellas La cosa sucedió cuando me encontraba detrás de mi choza y empezó a derrumbarse La tierra desde lo alto de la bóveda y de la piedra que quedaba sobre mi cabeza Esto me hizo sobresaltar, pues además los pilares que había plantado en la caverna crujieron horriblemente El terror me hizo pasar por encima de la muralla y seguir corriendo a fin de escapar de los fragmentos de roca Que a cada momento esperaba se desplomaran sobre mi En realidad lo que estaba ocurriendo era nada menos que un horrible terremoto Tres veces se sacudió con violencia la tierra bajo mis pies Con intervalos de ocho minutos aproximadamente Una gran mole de piedra se desplomó a media milla del lugar donde yo estaba Provocando su caída, un ruido tan espantoso como el del trueno El mar parecía sacudirse aún con mayor violencia que la isla Las sacudidas de la tierra me provocaron náuseas Tal como si me encontrase en un barco agitado por una fuerte tempestad Pero el estrépito producido por el desprendimiento de la montaña Me arrancó de mi primer estupor para llenarme de pánico y espanto Creí ver desprenderse peñascos que sepultarían mi cabaña Y con ella todas mis riquezas Sin embargo durante todo ese tiempo no afloró a mi espíritu ningún sentimiento religioso Solo de cuando en cuando Solo de cuando en cuando balbuceaba de labios afuera estas palabras Señor, apiádate de mí Y aún aquella sombra de religión duró apenas los momentos de mayor peligro para luego desaparecer Como después de dichas tres sacudidas no se repitió ninguna otra Empecé a recobrar el ánimo Mientras el tiempo se volvía tempestuoso y el cielo se cargaba de nubes Luego se desencadenó un violento violento que arrancó los árboles Un viento violento que arrancó los árboles Mientras que el mar se llenó de espuma y la playa fue invadida por las aguas El huracán duró cerca de tres horas para luego ir disminuyendo Mientras caía una copiosa lluvia Esto me convenció de que el terremoto había terminado Regresando a mi morada para refugiarme dentro de la caverna Pues temía que la choza pudiera ser destruida por la violencia de la lluvia Luego me vi obligado a construir a través de la empalizada una especie de canal para desaguar el recinto Y por temor de que la caverna se inundara una vez que me sentí seguro bebí un largo trago de ron Pues mi ánimo harto lo necesitaba Como siguió lloviendo toda la noche y parte del día siguiente me vi obligado a permanecer dentro de la caverna Aunque ya con el espíritu mucho más sosegado Pensando en que en la isla estaba sujeta a terremotos Empecé a planear la necesidad de construirme otra vivienda en un lugar descubierto Donde en igual forma me amurallaría tras una fuerte empalizada para ponerme al resguardo de las fieras y los hombres El 22 de abril desde temprano me puse a pensar en la mejor manera de ejecutar mi proyecto Aunque carecía de buenas herramientas Pese a que tenía tres azuelas y muchas hachas Estas estaban con el filo mellado debido a haberlas empleado en cortar maderas sumamente duras Entonces me dediqué a la tarea de fabricarme una máquina afiladora Ya que poseía una piedra de afilar que había sacado del barco Como nunca había observado con detención una máquina de estas Me vi en serias dificultades para imaginármela Pero después de muchos tanteos y valiéndome de una rueda y un cordón Logré construirla de modo que podía manejarla con el pie quedándome ambas manos libres Los días 28 y 29 de abril los dediqué a afilar las herramientas Pues la máquina que había inventado funcionaba admirablemente Día primero de mayo Al mirar temprano al mar divisé un objeto algo grande en la costa Semejante a un tóner Aproximándome pude observar que el huracán había arrojado a tierra un barril pequeño Así como algunos restos del buque Este último sobresalía del agua mucho más que antes El barril contiene pólvora Pero estaba tan mojada que parecía piedra De todos modos lo hice rodar hacia la arena para alejarlo del agua Acercándome luego al barco lo más que pude a fin de examinar el casco La posición del buque había variado de un modo extraño Pues el castillo de la proa Que antes estaba enterrado Ahora se elevaba a seis pies Mientras que la proa se había destrozado y separado del resto por la tormenta Pronto comprendí que tal cambio había sido provocado por el terremoto El que abrió el buque mucho más de lo que estaba antes Arrojando a tierra una gran cantidad de objetos Desde aquel momento se encaminó todo mi pensamiento a idear los medios para penetrar en el barco Cosa nada fácil Porque la arena lo había cubierto hasta los bordes Pese a ello resolví hacer pedazos todo cuanto pudiera de los restos de la embarcación Seguro de que cuanto obtuviera siempre me sería de alguna utilidad A partir del 3 de mayo empecé a trabajar con el mayor empeño en el barco destruido Valiéndome de la sierra dos hachas y una palanca de hierro Dicho trabajo me mantuvo ocupado hasta el 15 de junio Habiendo logrado reunir tablas y hierro en cantidad suficiente para construir una lancha Si hubiera sido capaz de hacerla Todas las demás cosas que logré sacar del barco Como ser un barril lleno de carne de cerdo Se encontraban estropeadas por la acción del agua y la arena El 16 de junio bajé a la playa y encontré una gran tortuga La primera que había visto en la isla Sin embargo ello se debió más a mi mala suerte que a la escasez de dichas especies Pues me hubiera bastado con ir al otro lado de la isla para encontrarlas por centenas todos los días El 17 de junio lo destiné íntegramente a preparar la tortuga Dentro de lo cual encontré una gran cantidad de huevos Su carne me pareció el más sabroso y delicado manjar que jamás haya probado Pues desde mi llegada a aquel remoto lugar Me había visto reducido a la de ave y a la de cabra El 18 permanecí sin salir Pues llovió todo el día La lluvia me parecía fría y yo también sentía frío Cosa frecuente en aquella latitud Desde el 19 hasta el 21 estuve enfermo Sin poder descansar ni dormir de noche Pues me acometí una fiebre intensa y acompañada de un fuerte dolor de cabeza El tercer día me desesperé tanto al verme enfermo Y abandonado de todo auxilio humano Que empecé a rezar a Dios Aunque no sabía lo que decía Ya que mis ideas estaban muy confusas El 22 mejoré bastante Aunque los temores provocados por la enfermedad me transformaban Durante los días siguientes La enfermedad me acometió en forma intermitente Mejorando un día para empeorar el otro Así permanecí hasta el 27 Que fue el día en que la fiebre me acometió más violentamente La sed me devoraba pero no podía levantarme para ir por agua Puesto que la debilidad era extrema De nuevo recurrí a Dios Y estuve repitiendo durante dos o tres horas estas palabras Señor, apiédate de mí Ten piedad Señor Finalmente desapareció la fiebre y me dormí Hasta bien entrada la noche Cuando desperté me sentí mejorado Aunque la sed continuaba Como no tenía agua en mi cabaña Hube de resolverme a permanecer acostado Hasta la mañana siguiente Muy luego volví a dormirme Y entonces tuve un horrible sueño Que ahora voy a relatar Me imaginé sentado en el suelo Más o menos en el mismo lugar donde me hallaba Cuando se produjo el huracán que siguió al terremoto Que de una nube negra y densa Descendía a tierra Un hombre envuelto en un torbellino de fuego Brillaba en tal forma toda su persona Que mis ojos no podían tolerar Su vista sin encandilarse Su semblante me aterrorizó en una forma espantosa Cuando puso los pies en tierra Esta se me estremeció Mientras que el aire se enardecía Como una hoguera inmediatamente Se acercó a mí para matarme Armado con una inmensa lanza Porfiriendo con voz terrible estas palabras Por no haberte arrepentido Al ver tantas señales morirás Dicho lo cual Se abalanzó para herirme Alzando su temible lanza Las angustias en que quedé sumido Después de semejante visión Son indescriptibles Lo peor de todo es que Luego de haber despertado Y pese a las luces de la mañana Y de la razón Continuaba mi alma obsesionada Con tan impresionante recuerdo Ni siquiera podía apelar a la religión Pues la verdad es que apenas Conservaba algún conocimiento de ella Las enseñanzas de mi padre Y la buena educación que me había dado Que me había dado Habiense borrado a lo largo De ocho años De convivir entre marineros Rudos y embrutecidos Poseía la dureza propia de estos Y no conservaba ningún sentimiento De temor hacia Dios En los momentos de peligro Ni de gratitud Cuando me había salvado de ellos Pero ahora Que me había visto gravemente enfermo Y que la imagen de la muerte Se me presentaba en forma dramática Mi conciencia adormecida Por tan largo tiempo Pareció sacudirse y despertar Me arrepentí sinceramente De mi vida pasada Desesperándome Al ver que tenía que luchar Contra desgracias Muy superiores A mis débiles fuerzas Sin tener consuelo Ni socorro divino Entonces exclamé angustiado Dios mío Ampárame Que soy tan desgradecido El 28 de junio Me levanté ya más aliviado Pues había dormido bien Y la fiebre había desaparecido Pensando si que el acceso Podría repetirse en la noche Coloqué junto a mi cama Una gran botella con agua A la que añadí Un poco de ron Hacé un trozo de carne de cabrito Para comer Pero apenas pude probar bocado Salí luego a dar un corto paseo Y por la noche Solo me serví Tres huevos de tortuga Pasados por agua Me disponía a acostarme Pero sentía gran desasosiego Y preferí quedarme sentado en la silla Estaba pensando No sin inquietud En que la fiebre podía repetirse Cuando de pronto recordé Que los brasileños No tomaban otra clase de remedio Que tabaco Para toda clase de enfermedades Y sabiendo que En una de las arcas Conservaba un rollo de hojas Casi todas maduras Me dirigí a buscarlas Como guiado por el cielo Me encaminé hacia el arca Que contenía La curación de mi cuerpo Y de mi espíritu En ella encontré En primer lugar El tabaco Tomándome luego Una de las Biblias Que había salvado del barco Y que hasta entonces No había abierto Una sola vez Como no conocía La forma de emplear el tabaco Lo probé de diversas maneras A fin de lograr Buen resultado Primero Me puse un pedazo De hoja En la boca Y lo mastiqué Pero como era demasiado fuerte Y no estaba acostumbrado A su uso Me aturdió muchísimo Después Empapé algunas hojas En ron Para dejarlo macerar Durante dos horas Y beber una dosis Al tiempo de acostarme Finalmente Tosté las hojas Entre brazas Absorbiendo el humo Todo el tiempo Que pude Y hasta que Estuve a punto De asfixiarme Mientras me Mientras me Maceraban Las hojas Abrí la Biblia Y empecé a leer Pero las exhalaciones Del tabaco Me habían Embotado A la mente Y no pude hacerlo De todos modos Al fijar la mirada En el libro abierto Me encontré Con las siguientes Palabras Invócame El día De tu aflicción Y yo te libertaré Y tú me glorificarás Dichas palabras Me impresionaron Enormemente Tal vez Por acomodarse Al estado espiritual En que me encontraba Motivo Por el que después Y con bastante frecuencia Las hice temas De mis meditaciones Con precaución Dejé encendida La lamparilla Y fui a acostarme No sin antes Haberme arrodillado E implorado A Dios Para que cumpliera Su promesa De libertarme Si le invocaba El día de mi aflicción Después de terminado El rezo Imperfecto Si se quiere Bebí la poción Que había preparado Aunque era tan fuerte Que me costó mucho Poder ingerirla La pócima Se me subió A la cabeza Y como las inhalaciones Que antes había hecho Con el humo Me habían producido Gran pesadez Me dormí tan profundamente Que cuando desperté Eran alrededor De las 3 de la tarde Algo más Hasta ahora No he podido saber Si solo dormí ese tiempo O si recién desperté Al día siguiente Pues de otro modo No comprendo Cómo pudo faltarme Un día En mi calendario Cosa que comprobé Algunos años más tarde Cuando desperté Al día siguiente Presumiblemente El 29 de junio Contentándome Con algunos huevos De tortuga Que eran muy sanos Antes de acostarme Repetí la medicina Que suponía Yo me había curado Aunque lo hice Con moderación No mastiqué el tabaco Ni inhalé el humo Al siguiente día No me encontraba Sin embargo Tan bien como esperaba Y tuve algunos escalofríos El 2 de julio Volví a tomar la medicina De las 3 maneras Tal como me había sucedido De la primera vez Se me subió la cabeza Y dormí muchas horas El día 3 Desapareció La fiebre De manera definitiva Aunque tardé Varias semanas En recuperar Totalmente Las fuerzas Entretanto Meditaba seriamente Sobre el sentido De estas palabras Yo te libertaré Reflexiones Que penetraban En mi corazón Puesto de rodillas Di gracias a Dios Por mi mejoría El 4 de julio Por la mañana Tomé la biblia Y empecé a leer El nuevo testamento Mañana y noche Me dedicaba a ello Sin señalar Cierto número de pasajes Sino de acuerdo Con el estado de ánimo En que me encontraba A poco de haberme acostumbrado A dichos ejercicios espirituales Sentí en mi corazón Un profundo pesar En mis pasados pecados Volviendo a la impresión Del horrible sueño Que me traía A la memoria Las conmovedoras palabras Al ver tantas señales No te has arrepentido Un día pedí Yo a Dios Ese arrepentimiento Cuando por un acto De su providencia Hizo que al abrir Las sagradas escrituras Diera con este pasaje Él es príncipe Y salvador Y ha sido creado Para dar arrepentimiento Y remisión No bien hubo terminado La lectura del versículo Alcé los brazos al cielo En un transporte De alegría infinita Para exclamar Con el corazón Jesús Hijo de David Tú que fuiste creado Para dar arrepentimiento Dámelo a mí Desde aquel día El pasaje Invócame Y yo te libertaré Se llenó De un sentido Que antes No lo tuvo para mí Porque cuando pensaba En la liberación Ya no lo hacía Apuntando A una liberación física Vale decir A la liberación Del cautiverio Que significaba La isla Pero amplia Que fuese Sino que aprendía A interpretar Su sentido Bajo una nueva luz Repasando Con espanto Mi vida Pecaminosa Pedí a Dios Que liberara Mi alma Del enorme peso Bajo el cual agonizaba Respecto a mi vida solitaria Ya no me preocupó En lo más mínimo Ni siquiera pedí a Dios Que me arrancara de ella El mal de mis pecados Era el único Que me atormentaba Haciéndome padecer Pese a que mi situación Continuaba siendo La misma de antes Materialmente hablando Sin embargo Se había enriquecido Una enormidad Tornándose Más sorportable Y grata Las regulares Lecturas de la Biblia Y el acostumbramiento A los rezos Me aproximaban a Dios Todo esto Hizo nacer En mi Espíritu Esperanzas Y consuelos Que hasta entonces Me eran desconocidos Y como de otro lado Volvían a mi La salud Y las fuerzas Que me había perdido Pude de nuevo Ordenar mi manera De vivir En forma Completamente Satisfactoria Con esta lectura Terminamos Lo que es el capítulo Número 5 De El libro Las aventuras De Robinson Crusoe Espero que les haya gustado Esta lectura Y que también Las anteriores Hayan sido de su agrado Muchas gracias Por escuchar el video Y adiós